muy bien si A y B son puntos de tangencia calcular X profesor, lo que yo estaría diciendo es lo siguiente para resolver esto trazo una paralela a este lado trazo otra paralela a este lado ahí me doy cuenta que acá es el centro porque este es radio radio, radio porque es tangencial significa que esto también vale 90 grados y si es 90 grados, este ángulo es 90 grados y si este 90 grados teniendo este arco él es la mitad entonces, profesor X será igual a 90 grados sobre 2 X será igual a 45 y 5 grados la respuesta date cuenta este punto como es tangencial este arco es 90 grados este 90 este 90 este valor 90 es el doble de X por lo tanto X vale 45 esto es la Academia Dino clase personalizada tnt nada no la la la